Bienvenidos a Cataluña, un transporte de Ecuador. Hola, quiero compartirles que me encuentro en Quito, capital de Ecuador, en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en la localidad de Tababela, más o menos a 25 kilómetros de la capital ecuatoriana. Voy a hacer un reporte de viaje con la aerolínea Aeroregional. Esta es una empresa ecuatoriana que tiene principalmente vuelos dentro del país, pero también recientemente a países como Perú y Panamá, y en vuelos charters a México, a algunos países de Centroamérica, el Caribe y también a Colombia. Quería hacer un pequeño llamado de atención a la aerolínea, ya que me he comunicado a través de diferentes medios, bien sea telefónicamente, por correos electrónicos e incluso por el WhatsApp, y ha habido una indiferencia en relación con el interés que he tenido de realizar una entrevista para que puedan hablar sobre la empresa, cuáles son sus destinos, qué equipos operan, cuál es la antigüedad de la empresa, cuál es la proyección. Y aunque las comparaciones suelen ser tediosas, quiero decirles que cuando hice este mismo ejercicio con la aerolínea ecuatoriana Equair, que es aún más nueva, la respuesta fue supremamente positiva. Inmediatamente me contactaron, me invitaron a una reunión, a una entrevista. Fue realmente una experiencia bastante positiva, así que insto a las personas de la aerolínea Aeroregional para que tengan un poquito más de consideración con las personas que pretendemos promover esta empresa, que al final de cuentas es un beneficio para ellos, y que den un poco más de interés y de atención a las personas que realizamos ese tipo de contenidos. En esta ocasión vamos a realizar el vuelo Quito-Loja, hacia el sur del país, limítrofe con Perú. Es un vuelo nacional relativamente nuevo, es la única aerolínea que está operando en este momento. Los aviones que operan la ruta son Boeing 737-500. Así que veamos qué tal es la experiencia en el check-in, durante el abordaje, el estado del avión, el servicio a bordo, la experiencia con la tripulación, y veamos qué nos depara esta experiencia. Así que acompáñenme en este recorrido. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿De esta misma Loja? Loja, sí. Gracias. ¿Hay ventajas para vuelos? No, no, solamente el tema. Le entrego su identificación. Muchas gracias. Su puerta para embarcar, su asiento, hora de presentación. Inamable, gracias. 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 Recuerda. ¿De esta misma lo que les había dicho al ingreso del aeropuerto, sobre la experiencia que tuve no tan positiva con la aerolínea aeroregional? Pues bueno, abogando a la justicia quiero compartirles que en el momento o durante el proceso de check-in, porque sorprendentemente la aerolínea no tiene la opción de web check-in, ni la aplicación que tienen también habilitada, da la opción de chequearse a través del internet. O sea, hay que venir al mostrador de la aerolínea en cualquier aeropuerto donde operen y chequearse presencialmente, aunque no tengas sino equipaje a mano, como es mi caso. Pues quiero compartirles que la experiencia que tuve en este momento fue impresionantemente positiva con Michael, la persona como jefe de estación, de terminal aquí en el aeropuerto internacional Mariscal Sucrequito, quien me atendió supremamente bien. Una persona con un altísimo nivel de sentido de pertenencia por la empresa, ofreció disculpas por haberle expuso el interés que tenía de entrevistar a alguien de la aerolínea para contar sobre ella y me ofreció contactarme para poder concertar esta cita y hacer un video lo más productivo posible en aras de beneficiar a la aerolínea. Desde luego, yo siempre apoyo muchísimo a las empresas ecuatorianas, esta es una empresa nacional, así que me siento muy complacido y me parece que lo mínimo que debo hacer es exponer la experiencia que tuve tan positiva durante el proceso de check-in en el aeropuerto Mariscal Sucre, en la ciudad de Quito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a Aeroregional. Ay, muchísimas gracias. Con nuestro abuelo Quito Loja. Excelente. Tu fila es la segunda fila al lado de la ventana. Bienvenidos a bordo. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿hace cuánto tiempo está operando esta ruta? Estamos operando ya cerca de tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Y qué equipo está operando la ruta? Es un Boeing 737-500. ¿500? ¿Y qué capacidad tiene? 129 pasajeros. ¿Y hoy más o menos la ocupación está en...? Full. Estamos 129 es feriado. Recordemos que aquí en Ecuador ahorita estamos en feriado por el 10 de agosto, grito de la independencia. ¿Y qué tal ha sido la ocupación en general de la ruta, aunque no sea un feriado, por ejemplo? Por lo general siempre estamos entre los 120 hasta los 129 y a veces se quedan pasajeros porque el avión no nos da para más. ¿Y cuántas frecuencias tienen al día hacia Aloja? Tenemos de tres frecuencias, dos de la mañana y una en la tarde. Fantástico, pues muchísimas gracias. Bienvenido a bordo. Permiso. Bienvenido a bordo. Buenos días, pasajeros, buenas tardes. Hemos cerrado los puertos de un aeronave para dar inicio a nuestro vuelo con vecino a la ciudad de Catamayo, Lurja. El tiempo de vuelo será de 50 minutos. El capitán Fabricio Valle y su tripulación nos acompañaremos en este vuelo. La ciudad de Catamayo es un aeronave para que respire normalmente. Asegúrese con la bala elástica alrededor de su cabeza. El bus de viajar, se encuentra en posición vertical. Sinturón de seguridad abrochada. Mesa individera asegurada. Mesa individera asegurada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!